bueno aquí estamos aquí estamos ya algo tardecito con mi amiga mi amiga selenita aquí está la selenita miren qué bonita como siempre vaya como ustedes la pidieron no mucha pintura hacienda preciosa hacienda bien palabra palabra así si mira ya te va a salir un ya te va a salir un príncipe jajaja cabal si hay aquí en mi canal un príncipe que quiera la aquí está aquí está en vivo y a todo color mire qué cuerpazo es pura modelo qué tal selenita cómo ha estado que no te había visto ya a una playa de unos padrinos que te llevaron está bueno hay que hay que disfrutar gracias a dios para que fuiste a pasear un rato y qué bueno qué bueno mira esta visita si te hace daño tienes que ponerte suetercito porque voy a hacer que te fregué otra vez tu ratito verdad y mala onda no te queremos ver sufrir de nuevo la selena qué tal bueno que ya bailaste un poco va de bailar y bailar con el combo tu favorito aquí está siempre con él el día que te fuiste a otro te dieron tu verga su la mala suerte la mala suerte verdad que el día cómo fue esa esa ese día estábamos bailando ajá y como estaban haciendo una apuesta ajá y el otro loco me repugó al otro y me repugó aquí o sea que uno empujó al otro y el otro te fue se te fue a caer encima de vos y vos votaste hasta el combo o sea que fue un solo de chonga y te golpearon te dolió qué vine a hacer aquí dijiste por eso es que no te gusta ir a otro otro combo va te gusta estar solo en el cuscatleco porque hay un poco más de formalidad de orden verdad cabal pero ya los desordenes ya están acabando ya la gente está entendiendo y está comprendiendo verdad ajá bueno nos contaba que necesitábamos una cosita yo nunca he pedido una cosa así pero yo nunca he pedido una cosa a una cocina nada va pero me da pena a mí me da pena pedir una cosa así a mí me da pena como otras personas que piden cosas y tienen suerte que y yo no cuando agarré mi cuarto yo no me dieron todo y otra cosa le voy a pedir una pero le voy a preguntar a don don coreano una pregunta le caigo mal o qué porque si yo le caigo mal porque no me lo dice usted me lo manda a decir usted ya sabe quién le está diciendo le dijo que dijo que yo me caiga a mí me caiga le caiga que yo me caiga mal pero yo porque yo soy muy buena con las personas yo siento las personas no sé es coreano usted si es cierto eso que usted dice o es mentira porque a mí esa persona que me dijo esa persona que usted dice que se opongamos va yo no quiero problemas problemas con las personas ustedes me quieren ayudar apoyar no me manden a decir que yo le caigo mal porque una persona se quita el bocado de la boca para dárselo a otra persona no tiene que andar hablando de la persona porque aquí hay una persona que a mí me lo dijo anoche me lo dijo y anoche usted estaba hablando con esa persona pero yo no le puedo decir la persona quién es porque ella misma me lo dijo a mí es una persona de corea o es de estados unidos o de aquí en el salvador y le dicen el coreano no es de otros países es un coreano y un coreano que está aquí en el salvador y esa persona que le dijo a usted esa persona que le dijo a usted esa persona anoche estaba hablando por teléfono no sé si le va a dar ayuda a ella o qué porque dice que usted le dice que usted ha dicho que había aquí había muchas personas que estaba pidiéndole cosas de este ayudas a apoyo para los a los de tercera edad soy yo la que estoy pidiendo apoyo para ellos porque esas 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 personas que usted está diciendo yo soy la que estoy apoyando a las personas de tercera edad porque nadie nadie de aquí de los otros compañeros que he tenido aquí nadie ha puesto un granito de frijol ni un granito de arroz para decirme mire mire mi leite y plaza tome le voy a regalar para que vaya a traer una libra de frijoles nadie solo este compañero que tengo aquí este compañero sí me ha apoyado bastante pero los otros compañeros no pero esas personas que usted está poniendo me mandó a decir anoche ahí estaba yo a la par cuando esa persona estaba hablando con teléfono los coreanos por favor le he pedido no me discrimine a mí por favor porque a mí me duele la persona que la persona que usted me ha discriminado me ha discriminado mucho pero yo apoyo a mi tercera edad y esa es mi carrera que yo tengo porque yo he sufrido en la calle con ellos yo disculpa que yo les estoy hablando así porque yo a mí nunca jamás he hablado así y yo los respeto a ustedes pero sabe una cosa a mí me duele todo esto lo que me ha hecho pero vos no lo odias ni no tienes rincón contra él no tengo rincón con usted pero esa persona me lleva un gran envidia de esa persona que está solo con usted habla pero esa persona la persona me lleva una gran envidia de que cuando comencé a abrir mi canal ella me está me está me está atacando me quería me quiere atacar pero no va a poder no va a poder atacarme nadie me va a poder atacar mi canal nadie nadie porque yo mi canal es mi canal y yo tengo que apoyar a mi a mi tercer a tu gente a tu gente a los de terceros porque yo los tengo que ser como usted porque yo ahorita no tengo nada porque yo me he enfermado pero hoy voy a hacer lo que voy a enseñar lo voy a demostrar como voy a hacer eso me llega me llega así así debe de hablar una guerrera una alguien que lucha por sus objetivos pues si porque hay unas personas que piden piso le vienen a dar frijoles le vienen a dar macarrones eso no es comida eso no es comida es harina tienen que darle algo bueno no todos los días le vienen a dar macarrones todos los días cuando le mandan piso ahí van corriendo a comprarle las libres de macarrones no cuando le mandan piso tienen que ir a comprar que sea pollo o ir al pollo campero o ir a la con pollo a comprarle que sea una cajita de pollo eso tiene que ser uno pero vienen que no es que me vendieron piso que me vendieron piso no sé qué no están equivocados queridos queridos miradores hunchores queridosmişos yo sé que hay una persona querido que me han discriminado pero no le tomo runcor a eso Oye porque yo sabe una cosa y yo tengo sufriendo de chiquita de niña cuando ese parque mataban gente O sea que voy a ver lo que es sufrir, a vos no te van a dar paja, a nadie, a mi no me van a dar paja nadie, por eso yo aquí he visto cosas que nunca nadie ha visto, por eso yo les digo, nunca he pedido, pero yo necesito una cocina para cocinarles a mis queridos, a los viejitos, a los de tercera edad, porque no tengo cocina, tengo que decirle a una a mis compañeras para que me ayuden a donde cocinar, donde me den cocinar, aquí con mi compañero le iba a decir yo que me diera donde cocinar, me voy a cocinar una comida para dárselos a ellos, pero no sé si ellos me pueden dar donde dar, donde hacerla, porque me van a, me van a, hay unos que, hay unas personas que si apoyan, apoyan, pero hay, como dijo esa persona que dijo que a mi no me iban a mandar, no me iban a mandar nada a él, porque, 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 le han dicho un montón de cosas a él, no, ahí, yo no, yo siento, como que un odio, un rincón, bueno, eh, en conclusión, Selena está solicitando una cocina, una cocina porque ella necesita una cocina para cocinarle a sus gente de tercera edad, para así evitarse andar pagando, o andar molestando a otras personas para que le hagan la comida, y esperar que vengan, y hay veces no está segura si van a venir, hay veces las trabazones y todo, entonces, y hacer tu cafecito también, verdad, hacer tu comida también, verdad, que es necesario, verdad, así es que, si hay alguien acá en el canal, no estamos pidiendo, verdad, no está pidiendo, a mi me da pena, me da pena, me da pena, está, está, está viendo si alguien puede, verdad, facilitarle una cocina, no está en el otro mundo, una cocina de unos 40 dólares, mal, no es, no es cosa del otro mundo, yo creo que alguien puede hacer eso, hacer esa bendición, que prácticamente, no va a ser para Selena, va a ser para las personas necesitadas, de acá, de la plaza, de la plaza Barrio, y de la plaza Libertad, verdad. Si. Bueno pues, por eso yo les pido por favor, cuando quieran decirme algo, no manden a decirle a otras personas, porque otra la otra persona, lo riega, con todas las compañeras a mí no me gusta no me gusta eso bueno, gracias Salinita, un saludo ahí a las cámaras para despedirte bueno, discúlpeme que yo le le he salido algo así algo así porque a mí lo que anoche me dijo esa persona que de eso me dio cólera me dio cólera las injusticias no te gustan? no me gusta que me estén diciendo que ellos dicen que no sé qué yo es don Chambre le han dicho unas cosas que me han puesto vos no hagas caso, que siempre hay pero sí, yo a usted le agarró los consejos para que yo no me gusta que me anden en Chambre para allá, para allá, me lleguen a decir al cuarto no bueno, Salinita, gracias vamos a tratar de subir este video y primero Dios haya una gente o dos o tres personas bondadosas para los de tercera edad yo no tengo de cocina porque a mí me da vergüenza andar molestando a la gente andar molestando a las personas porque no o pagar que la gente quiere cobrar pues porque de verdad prácticamente bueno pues gracias Salinita nos vemos saludos gracias gracias